¡Buenos días! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3569 de hoy, 11 de mayo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Tus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 6, 5, 0, 4. Repito, el número ganador es el 6, 5, 0, 4. Felicidades a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana!